La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta sección, ya que los videojuegos y el terror son mis dos temáticas preferidas, por lo que combinarlas en un solo video me resulta bastante divertido. El día de hoy te traigo un par de easter eggs y secretos que la verdad si pueden llegar a perturbarte, ya que la mayoría no te los esperarías por la temática de los juegos donde salen, y de hecho es esto mismo lo que los hace tan aterradores. Sin nada más que agregar, abróchate bien los cinturones porque en esta ocasión te traigo 6 easter eggs sumamente aterradores de los videojuegos. Empezamos con un juego de la saga Hitman, específicamente Hitman Contract, y es que este título esconde secretos bastante divertidos, aunque el que estamos a punto de ver destaca por ser bastante espeluznante. Pero bueno, vamos al asunto. Justo en la séptima misión titulada Tradiciones del oficio, podemos encontrarnos con una muy curiosa y aterradora sorpresa, y es que cuando ingresamos al hotel podremos ver una puerta que nos dice que el paso está restringido. Obviamente procederemos a entrar, y al avanzar por la zona veremos como la ambientación, así como los sonidos, se vuelven cada vez más oscuros, presagiando algo aterrador. Nuestras sospechas se confirman cuando al caminar por el corredor nos encontramos un fantasma, y si, justo en uno de los corredores de la zona podremos encontrarnos con un fantasma. Este también puede ser visto en uno de los baños de una habitación, el difunto aparecerá justo en el espejo del baño, y si tratas de disparar a la zona donde aparece, la pared se manchará de sangre. Y aunque no parezca tan aterrador, cuando te encuentras este curioso easter egg por primera vez, si te puede sacar un buen susto, ya que es algo totalmente inesperado por la temática del juego. Curiosamente puedes matar a dicho fantasma, y hasta te dará un logro. Y seguimos con la temática de asesinos, solo que en esta ocasión con la saga de Assassin's Creed, concretamente la segunda entrega. En este juego nos encontraremos con una sorpresa bastante increíble, y que a la vez puede sacarte un buen susto. Todo empieza en la misión conocida como el secreto de la visitación, cuyo nombre es debido a que debemos viajar a las catacumbas de Santa María de la Visitación en Venecia. Nuestro objetivo es conseguir el sello de Leonio, por lo cual deberemos adentrarnos en las dichosas catacumbas. Tras un largo camino llegaremos a cierta zona con un estanque, en la cual nos encontraremos con un complejo mecanismo que se acciona con una palanca. Entonces lógicamente procedemos a mover la palanca, y de curiosidad nos asomamos al estanque para ver si hay algo interesante. Pasa el tiempo y no sucede nada, entonces volvemos a accionar la palanca, y nuevamente nos asomamos a ver el estanque. Pasa el tiempo y oh por dios, ves pasar un calamar gigante con ojos tenebrosamente brillantes. Y si el susto que te metió no es suficiente, nuevamente vuelves a interactuar con la palanca, y te vuelves a asomar al estanque. ¿Y entonces? Afortunadamente es solo una secuencia, y el dichoso calamar no puede hacerte daño, dejándolo como un curioso y perturbador easter egg. Ahora nos encontramos con un juego menos conocido. Beat Trip Presents Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien, o mejor acortado como Runner 2, es un título desarrollado por Gaijin Games, y lanzado para las consolas de séptima generación. El juego sigue la clásica mecánica de plataformas, contando con 5 mundos, cada uno con 14 escenarios y 5 escenarios especiales. No obstante, lo verdaderamente interesante no está en su modo de juego. Lo que lo hizo entrar en este video, fue cierto detalle aterrador que aparece en cierto nivel llamado Boshiwaki. Te voy a poner un fragmento y quiero que trates de descubrir donde se encuentra el secreto. ¿Lo descubriste? ¿No? Pues veámoslo de nuevo. Así es, en ciertas partes del escenario podremos encontrarnos con uno de los clásicos del terror de internet, el legendario Slender Man. Pero tranquilo, ya que no nos hará daño, simplemente estará ahí, observándonos desde el fondo. Como puede ver, un easter egg bastante interesante a la par de aterrador. Este easter egg es un tanto curioso, ya que no es de un videojuego en sí. Sino más bien de una consola. Ya muchos conocemos curiosidades del menú de inicio de la Playstation 2. Como los famosos rectángulos que representan el número de juegos que tenga guardados en la memoria. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de curiosidades de la Xbox? Y es que esta consola esconde un secreto un tanto perturbador. Resulta que si dejabas pasar mucho tiempo sin hacer nada en el menú principal de la consola, de repente se empezaban a oír ciertos sonidos bastante extraños y espeluznantes. Escúchalos por ti mismo. Por si te lo estás preguntando, no, no son sonidos aleatorios. Resulta que estas extrañas grabaciones son conversaciones grabadas de las misiones Apolo de la NASA, las cuales fueron modificadas e incluidas en el menú de la consola. ¿Te imaginas el susto que se llevaron aquellas personas que les salió esto por primera vez? Este easter egg es quizá la excepción a la regla que dije al principio, ya que este sí te lo podrías esperar tomando en cuenta el juego del que proviene. Fatal Frame es una saga de videojuegos bastante conocida y terrorífica. A lo largo de sus entregas seremos testigos de historias bastante oscuras, que giran alrededor de villas o ciudades malditas, presencias espectrales y oscuros ritos sintoístas que involucran sangrientos sacrificios humanos. A todo esto súmale que lo único que tienes para defenderte de los terroríficos enemigos es una cámara fotográfica, con la cual deberás exorcizar a los espectros. Con todo lo anterior dicho, muchos jugadores presos del terror sintieron la tentación de quedarse a descansar en zonas supuestamente seguras. Lo que los pobres no sabían, es que los desarrolladores previeron esto mismo, y dejaron un pequeño y curioso secreto. Y es que en los primeros juegos de la saga, cada vez que dejabas quieto al personaje por mucho tiempo, empezaban a salir curiosas imágenes en pantalla. Bueno, mejor míralo por ti mismo. Bueno, mejor míralo por ti mismo. ¿Te imaginas estar con la enorme tensión que este juego provoca, y que estando supuestamente a salvo, te aparezca esto en pantalla? Y finalizamos el video con un easter egg que definitivamente no encaja para nada con el juego donde aparece. La saga de Paper Mario es una de las más divertidas y populares de Nintendo. Con su estilo de batalla RPG y su diseño visual tipo papel colorido, ha logrado ganarse muchos fans a lo largo del mundo. Y la entrega que nos reúne en esta ocasión es Paper Mario The Thousand Year Door. Resulta que en la locación conocida como Rogue Port, podremos encontrarnos con cierta casa que pertenece a un bandido llamado Larson. Lo espeluznante del asunto es que dentro de ella podremos ver la escena de un crimen, con cintas marcando donde se encontraba el cadáver, además de una enorme mancha de sangre seca en el piso. Obviamente nos encontramos ante un asesinato a sangre fría. Este curioso secreto solo aparece en la versión japonesa del juego, ya que en occidente decidieron censurar dicha escena. Y a ver, sé bien que tampoco es la gran cosa comparado por ejemplo a los chorros de sangre que podemos encontrar en cualquier entrega de God of War o Mortal Kombat. Lo impactante del asunto es el juego donde decidieron incluir este secreto. Y es que los títulos de Mario se caracterizan por ser para toda la familia, los de Paper Mario todavía más. Incluso la saga Smash Bros que literalmente es de peleas, no tiene algo así. Pero bueno, lo cierto es que nos encontramos con un easter egg bastante curioso y un poco espeluznante. Si llegaste hasta acá te estoy profundamente agradecido. Recuerda que si quieres estar al tanto de mis próximos videos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te comento que aún hay un montón de easter eggs aterradores que seguramente te gustarán. Así que si quieres una parte 2, recuerda reventar el botón de likes. Yo fui Neon Bryson y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete!